Este es el panorama actual del relleno sanitario de la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago. Totalmente colapsado por la basura que se genera en la capital y sus ocho parroquias. Son 24 toneladas diarias de desechos de todo tipo que llegan a este botadero de basura. Hace meses atrás yo tuve que acudir ya directamente al señor alcalde, directamente al director del departamento, a que se tome cartas sobre el asunto, porque ese relleno sanitario prácticamente estaba colapsado, con decirle que los desperdicios, los residuos, estaban llegando ya cerca de la garita del señor guardia municipal. Cuando pues estaban casi 100, 150 metros al fondo, era donde nosotros teníamos ya que ir poniéndole la celda con una máquina. Y esto se daba a raíz de que hubo un descuido por parte de la administración y prácticamente estaba colapsado el relleno sanitario. Todos los residuos que llegan de las ocho parroquias rurales van al relleno e inclusive van todos los desechos de los hospitales. Y usted sabe que los desechos de los hospitales son contaminantes más peligrosos y por eso están en una funda roja. Esos también estaban a la interperie, llegaban los gallinazos y prácticamente empezaban a picotear. En septiembre de 2020, la administración municipal inauguraba la celda número 6 del relleno sanitario que recogería 30 mil toneladas durante tres años. Transcurrió todo este tiempo y hasta la fecha no se ha dado ninguna solución a lo que ya se anunciaba, el colapso del relleno sanitario. La ciudad limpia, la ciudad jardín, la esmeralda oriental, esa ciudad ordenada, esa ciudad futurista depende de lo que hagamos de aquí en adelante. El Ministerio de Ambiente ya ha intervenido realizando observaciones sobre el manejo inadecuado del relleno a la municipalidad. Y es que es evidente el descuido y las condiciones inadecuadas para la recolección de la basura que no cuenta con ningún tratamiento. Nosotros de vez en cuando recibimos los fuertes dolores de acuerdo a la dirección del viento y la contaminación que se produce con la lluvia y el sol. Eso está evaporándose y ya llega al barrio universitario. Entonces yo también me pongo en ese lugar. Los vecinos de aquí cerca es bastante difícil que convivan con este problema. Y esto no es de hoy. Esto se ha venido ya tratando durante toda la administración municipal y también las anteriores que se necesita una reubicación. Pero todo lo que los vecinos sugieren, o sea, nadie las acoge. Y por eso es que llegamos a estas circunstancias de ya cuando se encuentra colapsado un sistema, ya no hay que hacer. Todo esto ha provocado la reacción de los ciudadanos de los barrios aledaños al relleno sanitario que prácticamente se encuentra en el casco urbano de la ciudad. Quienes expresaron su malestar por las pestilencias y la afectación en la salud de sus familiares. Los vecinos sí, ya estuvieron con el dengue, ya les cogió el dengue aquí. Por eso fuimos una temporada, le dijimos que haga el favor de venir a fumigar. Hicimos la solicitud y no vinieron a fumigar. Lo que nos hicimos nosotros mismos, los vecinos, los dueños del barrio, los dueños de casa, tuvimos que nosotros de nuestro bolsillo comprar para fumigar. Eso tuvimos que hacer nosotros. ¿Y el alcalde qué hace? No hace nada. El municipio del Cantón Morona tiene que estar trabajando ya con visión a tener un nuevo relleno sanitario. Hoy por hoy se dice que se va a construir otra celda más. Yo diría que la otra celda sería prácticamente ya para salirnos de esta emergencia. Ese relleno sanitario pues tiene que tomarse la mayor de las consideraciones y por eso me atrevo a decir que la nueva administración es con la que tienen que ellos ya ver qué es lo que se podría decir. Y de no ser así, pues si el tiempo no les da, deberían prácticamente declarar en estado de emergencia y proceder a asignar los recursos necesarios y trabajar en este tema de saneamiento que es a través del relleno sanitario. Por ahora la municipalidad se encuentra definiendo el lugar en donde se puede emplazar el nuevo proyecto del relleno sanitario. Entre ellos se encuentran las parroquias de Sevilla Don Bosco, Sinaí y Cucha Enza. Sin embargo, será una de las primeras problemáticas emergentes que tendrá que resolver la nueva administración municipal, informó Robinson Rodríguez.